Bienvenidos a un nuevo video de este canal y a vos que no sos Tatingue pero que miras cualquier cosa que tenga que ver con fútbol también bienvenido, suscríbete, dale me gusta al video, ya sabes no seas raza, ponete las pilas y ayudame Bueno, la verdad que no sé como empezar este video pero supongo que todos los que hemos visto el partido de ayer Unión vs Estudiantes, vimos más o menos lo mismo y la verdad que el primer tiempo de Unión da dolor de ojo hermano la verdad que da dolor de ojo ver a Unión jugar así regalar 45 minutos hoy en día en el fútbol argentino es regalar demasiado es entregar demasiado y la verdad que yo no creo que la idea de Munúa o lo que charlan la semana con los jugadores la estrategia de juego sea salir a esperar a ver qué hace el rival o a ver cuánto tarda el rival en hacernos un gol porque la verdad que eso es lo que se está viendo reflejado en la cancha en estos últimos partidos y yo no creo que ese sea el planteo que quiera el técnico ni el que quieran los mismos jugadores pero la verdad muchachos que sobre todo los problemas que estamos teniendo en defensa y no le quiero caer personalmente a nadie si no lo digo en general menos a pibes que son del club o no tienen ganas de jugar o están pasando un mal momento que cualquiera lo puede pasar porque somos seres humanos pero háganselo saber al técnico nos ahorramos la mala sangre de todos porque todos sacrificamos cosas para ver la unión todos sacrificamos cosas para alentar al equipo para acompañarlo siempre que podemos entonces bueno más allá de eso también tenemos estamos pasando un momento de mala suerte porque más allá de las derrotas lo que uno critica o lo que a uno no le gusta es ver el planteo la verdad que no se entienden los planteos de los partidos no se entiende si queremos salir a esperar si queremos salir a tirarnos atrás o a ver cuánto podemos aguantar sin que el equipo rival nos haga un gol la verdad que no estaría entendiendo cuál es el planteo del equipo en este momento y bueno después jugadas claves como la del partido de ayer la falta que le hace a Andújar a Zenón que lo termina lesionando más allá de que se pueda discutir si es penal o no la jugada y el penal que nos cobran a nosotros creo que se lo cobran a Polenta que son jugadas que pasan en todos los partidos en todos los partidos y se los cobran a Unión nomás porque es verdad esa jugada cuántas veces la vemos en todos los partidos por partido 5 o 6 veces en cualquiera de las dos áreas y nos la cobran en contra de nosotros y a favor esa jugada te puedo asegurar que a Unión no se la cobran no le dan penal en esa jugada ni siquiera van al bar a revisarlo entonces todo esto la verdad que hace que es un combo que hace que no nos podamos levantar estamos en un momento crítico que yo sé que vamos a salir y que el domingo vamos a estar ahí en la cancha alentando como siempre apoyando al equipo pero la verdad que más allá de las derrotas lo que a uno le duele es ver la actitud la actitud del equipo que sale a esperar que sale a no sé qué porque la verdad que no se entiende a qué sale Unión a qué entra a la cancha la verdad que no se entiende cuál es el planteo cuál es la idea a qué quiere jugar Unión cuántas jugadas vimos ayer durante el partido en jugadores de Unión que tienen que ir a despejar pelotas claves y se terminan cayendo se terminan resbalando le terminan agarrando a la pelota y está bien todo eso habla del mal momento que está atravesando el equipo pero yo creo que la actitud no se negocia no se negocia y nada espero que que el domingo se revierta esta situación que volvamos a ganar de local que sumemos tres puntitos y que volvamos al buen camino al sendero por el que veníamos antes de este momento de este bache que estamos atravesando sobre todo de lo actitudinal lo repito no se puede ganar o perder pero hay que la actitud no se negocia y hay que ir siempre para adelante y siempre intentar ganar y no salir a esperar porque claramente eso no nos está dando ningún resultado ningún beneficio ningún nada estamos saliendo a esperar y nos está costando caro la verdad que nos está costando carísimo estos planteos de partidos así y no se entiende porque veníamos con una unión protagonista que tenía la pelota o que jugaba de de contra pero era punzante era directo era vertical era un equipo que pasaba de defensa ataque muy rápido y la verdad que todo esto se se aplanó se vino un bache futbolístico increíble y que al que no le está encontrando la vuelta al técnico porque por más cambio que hace o sigue bancando algunos jugadores no no le está encontrando la vuelta esperemos que todo esto se revuelta el domingo que ahí vamos a estar como siempre alentando momento de barajar y dar de nuevo y que si hay que hacer 11 cambios por 11 pibes del club lo tenemos que hacer si hay que cambiar hasta el arquero hay que cambiarlo así que dejame tu opinión que te parece a vos en los comentarios que los leo y te los respondo y te lo harán y te lo harán y te lo harán que la vuelta al